. Es maravilloso. Melly cuando va a bailar tiene que decir, eh, eh, eh. Para que pueda bailar así, eh, eh, eh. De todo que parté, mire. Sí. Pero bueno. Procedamos, Melly, procedamos. 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 Bienvenidos sean ustedes a este 9D. La sección que... Le da rating a este programa. Claro que sí, claro que sí. ¿Dónde tenemos? ¿Qué datos tenemos? Datos interesantes. Datos interesantes. Datos si usted no conocía. Datos que le van a ayudar a ligar. Cosas curiosas. Le van a ayudar a ligar. Le van a ayudar a tener una conversación más interesante. Le van a ayudar a hacer... A volverse culto. A volverse culto. Todo, todo, todo lo que usted necesite aquí en 9D. ¿Por qué? Y el tema del día de hoy, ¿cuál es, Melly? Sucesos históricos y víctimas de la mala suerte del viernes 13. ¿Y por qué le he ido dando como que esta connotación de día difícil al viernes 13? Que finalmente, bueno, vamos a platicar un poco también de por qué la película de viernes 13, ¿no? Así es. Así que vamos a empezar con, pues, una de las fechas más antiguas que se tienen registradas de por qué el viernes 13. Y es el viernes 13 de octubre de 1307. Fíjese usted que en esta fecha el rey francés Felipe IV ordenó ese día el arresto de los caballeros templarios bajo la acusación de paganismo y brujería. Lo que llevó finalmente a la destrucción de la orden de estos monjes guerreros. Entonces, usted muchas veces ha visto a lo mejor en películas acerca de los caballeros templarios, ha visto, ha leído a lo mejor algún libro, alguna nota interesante sobre los caballeros templarios. Entonces, esta orden, pues, de alguna manera secreta que estaban al servicio de, fíjate que muchas veces al servicio de la misma corona. Si te acuerdas en, ay, los tres mosqueteros eran caballeros templarios. O sea, ese es el uniforme. Y tenían también, salen en las películas de Dan Brown, en Ángeles y Demonios, salieron también en la película de, ah, el código da Vinci. Así que, pero, fueron ordenados, fue por orden del rey francés Felipe IV acabar con ellos y, bueno, los mató. Hay una película muy interesante que trata eso, que es el de B de Venganza, empieza con eso. La película de B de Venganza empieza con eso. Pero bueno, vamos con el siguiente, que esa es la caída de Tenochtitlán. Y se supone que eso sucedió un viernes 13 igual, pero eso fue un viernes de agosto de 1521, cuando los aztecas se rindieron contra las fuerzas del conquistador Hernán Cortés, el señor Hernán Cortés. Y el emperador Cuauhtémoc fue tomado como rehén y, posteriormente, pues, ya sabemos lo que pasó, que lo ejecutaron. Y, bueno, aquel día, pues, marcó como que el final de un imperio, el Imperio Mexique, que es muy representativo aquí, pues, en lo que es la región. Esa cultura, claro. Esa cultura mexicana, así es. Tenemos también el viernes 13 de noviembre de 1829. Fíjate que esta, como no es un dato histórico, no lo conocía yo muy bien, que es la muerte de San Pach, el Yankee Saltarín. Esta persona, San Pach, realizaba muchas como proezas, proezas que de repente el ser humano no realizaba. Una de ellas era lanzarse desde 38 metros a un río de Estados Unidos, que es el río Genesí. Conocido San Pach como el Yankee Saltarín, fue el primer especialista moderno que atrajo a grandes masas a seguir sus proezas. Ves que ahora, pues, como que los grandes magos hacen esas proezas, que si de repente quieren salir en Recorguines, o el que pasa por los dos edificios más altos del mundo en un cable o cosas así, pues, y eso es lo que atrae a las grandes masas, atrae como espectáculo a mucha gente. Pues ese fue el primer personaje que realizó proezas a esta escala. Pero él muere el viernes 13 de noviembre de 1829 por este salto de 38 metros. Muy interesante. Vamos con el siguiente, que esta es la capilla de Buckingham. Y bueno, es un viernes 13, pero ese fue de septiembre de 1940, durante la Segunda Guerra Mundial. Fíjense que los británicos sufrieron un gran golpe. Porque debido, pues, a los bombardeos, pues, ustedes ya saben que los alemanes andaban enloquecidos bombardeando todo lo que podían, pues, bueno, dañaron la capilla del palacio de Buckingham y esto fue, pues, algo desagradable y triste para ellos. Qué terrible. Oye, otro viernes 13 que tuvo una gran desgracia, pero aparentemente fueron dos ese mismo día, es el de El Milagro de los Andes. No sé si lo has escuchado, ¿has visto la película de Viven? No. Ok, el viernes 13 de octubre de 1978 hubo un accidente de un equipo de rugby de Chile que iba a bordo del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya. De todas las personas que iban ahí, que era todo el equipo de rugby, que iban también los familiares, que era, pues, un vuelo lleno de atletas, resulta que solo sobrevivieron 16 personas. Ellos aguantaron 72 días en los Andes chilenos. La película trata y, bueno, la historia real lo que trata es de que ellos, para poder sobrevivir estos 16 personas, imagínense las condiciones terribles que tuvieron que vivir. Además, que, bueno, fueron tantos días que se iban muriendo más compañeros, ellos tuvieron que practicar canibalismo. Y esto es una historia de sobrevivencia que ha recorrido el mundo entero desde esas fechas. Hoy en día, inclusive, algunos de ellos siguen dando conferencias sobre sobrevivencia y motivación. A ver si veo la imagen, creo que sí vi una película, sí, creo que sí. La más moderna es la de Viven. Donde el avión se partió en dos y usan pedazos del avión para poder sobrevivir. Exactamente. Pero otro dato curioso es que al mismo tiempo, un avión de la aerolínea soviética Aeroflot se estrelló al intentar aterrizar en Krasnaya, Polaina. O sea, murieron 174 personas y se convirtió en el peor accidente aéreo de la fecha. Así que esa misma fecha, dos accidentes aéreos memorables, muy difíciles. Actualidad y coincidencia. El virus del viernes 13. Fíjense que el virus del viernes 13 es un virus que no es enfermedad, sino me refiero a un virus en el que se dañaron muchos ordenadores IBM en Gran Bretaña. Fíjate que esto fue como que una propagación masiva de esto. Y también se conoció como Jerusalén y fue descubierto en una universidad de Brea. Y ha tenido varias versiones para... Porque además, fíjate, en 1987 estamos hablando que era una época que no era tan común las computadoras personales. Sino que eran más bien computadoras que estaban en cuestiones públicas o universidades o todo. Y fue terrible la noticia de entender que fue uno de los primeros virus. Y aparte, en ese tiempo como que apenas estaban desarrollando los primeros ordenadores. De hecho, había un mensajero como puede ser el Messenger, como puede ser, no sé, el Skype o algo. Pero en esa época había el ICQ y lo desarrollaron en Israel para poder tener comunicación de esta forma. ¿Qué tal? Otra fecha memorable del viernes 13 es el de octubre de 1989. Como conocido como el minicrash del viernes 13, es una caída de la bolsa de valores. Se cae el Dow Jones, que es el índice que mide las cotizaciones en la bolsa de valores. Y es una de las peores caídas hasta el momento. Esta caída, no sé si has escuchado muchas veces el viernes negro de la historia de Estados Unidos, donde mucha gente se suicidó, mucha gente tuvo problemas, es esta fecha. Se estima que en Estados Unidos se han llegado a perder en bolsa de 800 a 900 mil dólares en viernes 13, ya que la gente ese día no hace las cosas que normalmente hacen. Ay, qué mala onda. ¿Qué tal? Vamos con el siguiente, que esta es la tormenta invernal y este fue un viernes 13, pero octubre del 2006. Y fíjate que la tormenta del viernes 13, así se conoce, golpeó Búfalo, Nueva York. Y fíjate que causando obviamente graves daños en aquella época, y cientos de personas quedaron pues como que atascadas y a oscuras porque no podían moverse. Qué fuerte, qué fuerte. Las tormentas invernales están al orden del día. Y bueno, también tenemos algo muy moderno, bueno, muy moderno, muy de estos días, muy de que muchos de ustedes recordarán, es que el viernes 13 de enero del 2012 se hunde el yate Costa Concordia con todos los dramas familiares que esto ocasionó y las pérdidas multimillonarias gracias al capitán Fernando Chetino, ¿verdad? Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy en 9D. Pero les haya gustado. Yo sí, yo soy impactada con muchas cosas. Pero tenemos mucho, mucho más aquí en el mañanazo, así que continuamos, no le cambie. Gracias. Gracias. Gracias.